Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento de Matricúlese con Soacha, una campaña que busca generar el amor por nuestra ciudad de los que vivimos en ella. Hoy, más de 180 mil vehículos circulan por Soacha y sólo 2.900 están matriculados o le pagan impuesto a la ciudad. Así que si usted es uno, que su matrícula o la placa de su vehículo no dice Soacha, ahí tenemos un grave error. Tenemos que corregirlo tras la de la Soacha, porque con esos impuestos taparemos todos el hueco. O sea, que esa gran invitación es no nos quejemos si no le estamos pagando a Soacha. Empecemos a tributar en nuestra ciudad para que el cambio continúe avanzando para todos.